Varinas Y una muchacha que me la pienso robar Encillo el potro Potro alazán el hijo del rucio moro Es una joya Mejor dicho es un tesoro A ese potro yo lo adoro Para mi es algo especial Me voy de farra En las tabernas Me verán echando el resto No me preocupo Soy un llanero completo Tengo el bolsillo repleto De reales para gastar Varinas, varinas Tierra de mujeres lindas De la copla relancina La del amigo sincero y cabal Sea cuando sea Sea cuando sea Varineando soy feliz El día de semana santa En invierno y en verano En diciembre y carnaval O en la feria exposición De la virgen del pilar Sea cuando sea Sea cuando sea Varineando soy feliz El día de semana santa En invierno y en verano En diciembre y carnaval O en la feria exposición De la virgen del pilar Varinas, varinas Quiero ir para varinas Allí la vida es algo sensacional Quiero bañarme En el río Santo Domingo Y soltar un grito De dicha y felicidad La brisa fresca Trae desde lejos La fragancia sabanera Y en su murmullo Y en su murmullo Cantar de viejas quimeras Tierra de prosa y leyenda Un grito de libertad El campo fértil Muestra optimista Su semblante pintoresco Y en cada surco La simiente del progreso Yo también estoy contento Por eso quiero cantar Marinas, varinas Tierra de mujeres lindas De la copla relancina Ya del amigo sincero Y cabal Sea cuando sea Sea cuando sea Varineando soy feliz En día de semana santa En invierno y en verano En diciembre y carnaval O en la feria exposición De la virgen del pilar Sea cuando sea Sea cuando sea Varineando soy feliz En día de semana santa En invierno y en verano En diciembre y carnaval O en la feria exposición De la virgen del pilar